Van hechos verga, chicoteados transitan las camionetas Cargan huevos para dar pelea, topa el gobierno y los fierros más en perra Monos alerta, Duracele el equipo por taza y letra Ragan verga, remangan donde sea, pa' que sepan el ancla se respeta A la orden del viejo, metales bien perro, primo yo ya los he visto No ocupa contarme pues que siga el corrido Van hechos verga, chicoteados transitan las camionetas Cargan huevos para dar pelea, topa el gobierno y los fierros más en perra Monos alerta, Duracele el equipo por taza y letra Ragan verga, remangan donde sea, pa' que sepan el ancla se respeta A la orden del viejo, metales bien perro, primo yo ya los he visto No ocupa contarme pues que siga el corrido No, no, no